Hoy nos cruzamos las miradas y descubrimos nuestros miedos el tiempo que pasó no basta para olvidar que te amaba y aquí quedé solo espero que regreses jamás me rendiré sé que tú también mueres por ello amor que renace amor que vuelve a crecer amor que vuelve a ser como el sol en nuestras vidas amor que inundas como el amor que siempre fue amor no dejes que el frío nos consuma amor a ver Gracias.